Hola Daniel, hola a todos en Brasil, soy Mayra de Timbúes, Argentina. La frase de esta semana es de una manera diaria, mis amigos siempre me preguntan por qué nunca me he caído. La respuesta es muy simple, tomo la vitamina C en una manera diaria. Eso es Daniel, adiós todos, adiós.